Pone en tus brazos Dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento de tanto amar y amar Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún le tengo Abrígame, consuélame, libérame de este sufrimiento Y al de olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y al de olvidarla para siempre, hazme olvidarla Quiere el vacío que dejo en mi corazón Si un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Quédate a mi lado y dame tu calor Deja que me refugie en ti Con tu boca pequeña dentro de la mía Abrígame, consuélame, libérame de esta pesadilla Y al de olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y al de olvidarla para siempre, hazme olvidarla Quiere el vacío que dejo en mi corazón Si un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Arráncala de mi piel Gracias.